Yo soy Vicentico que vengo a cantar, al niño que llora hacerlo callar, al niño que llora hacerlo callar. Novena de Navidad, tercer día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno a él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Lectura del libro de Jeremías capítulo 23 Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En su día se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrá este nombre, el Señor nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino, lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte, y de los países por donde los dispersó, y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 71 Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a los humildes con rectitud. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo primero. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un hermoso pasaje de la Sagrada Escritura, y seguramente lo entienden con más claridad las parejas de esposos, las parejas de novios que han tenido dificultades en la vida y en la fidelidad, que han tenido dudas sobre la persona que aman. Lo estoy diciendo porque cuando uno mira este pasaje bíblico, encuentra que José, y ayer estábamos mirando toda la descendencia de José, toda la genealogía, José, hijo de David, José, el antepasado, José, quien está desposado con la Santísima Virgen María, el que está a punto de casarse con ella, y ya está comprometido. José vive una crisis, está viendo algo extraño. Así como en las mujeres que ayer referíamos, en el capítulo 1 de San Mateo, también en el comienzo de la genealogía de Jesús, hay cuatro mujeres con historias difíciles. Ahora también en el Nuevo Testamento tenemos a la Santísima Virgen María. Esta mujer prometida para desposarse, para casarse con José, tiene una historia que no la entiende humanamente José, y que no la puede entender nadie fácilmente. Es un misterio maravilloso, que supera toda nuestra capacidad. ¿Cuál es el misterio? Que la Santísima Virgen María ha sido elegida para ser la madre del Salvador. Y por eso cuando José se da cuenta de este detalle, entra en crisis, porque él no la está mirando con ojos de fe, la está mirando como su querida, su amada esposa, la que va a ser la motivación de toda su vida. Necesitó San José la ayuda de Dios. Cuando él había tomado la decisión de repudiarla, lo hizo en secreto, y lo hizo humanamente. La quería tanto, que no le iba a hacer escándalo a ella, no la iba a gritar, no la iba a insultar, no iba a hacer comentario público, no la iba a difamar, sencillamente iba a dar un paso al costado. Se iba a retirar y la iba a dejar, porque él estaba en crisis, y no entendía lo que estaba pasando en ella. No entendía cómo el hijo que ella estaba esperando, era fruto del Espíritu Santo. Y entonces, José necesita la ayuda de Dios. Y cuando viene la ayuda de Dios para este esposo en crisis, se le aclara todo, porque en sueños, Dios le dice a José, a través del ángel José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella, es del Espíritu Santo. Ahí se le aclaró todo. La ayuda de Dios, le aclara a José, cuál es la misión de María, y cuál es la misión de él. Y empieza entonces a asumir la responsabilidad de acompañar, de ser custodio de la Santísima Virgen María y del Salvador. Es más, en sueños, Dios le dice, a través del ángel, se va a llamar Dios con nosotros, en Manuel. Realmente luego le van a poner Jesús, pero es el cumplimiento de una promesa que había hecho Dios a través del profeta Isaías, que una virgen dará a luz y que le pondrá por nombre al niño en Manuel, que significa Dios que se vino a vivir con nosotros, Dios con nosotros. Y ese es un misterio maravilloso. Y se vivió dentro de una familia. Pero cuando Dios habita en nuestra familia, cuando Dios habita en nuestro hogar, es decir, cuando él es el en Manuel, el misterio de la presencia cercana, tierna, frágil, con el rostro de niño, en nuestra casa, posiblemente nosotros no nos damos cuenta de lo que significa ese misterio tan grande. A mí me llama mucho la atención que cuando una mujer está embarazada, puede haber un hombre en crisis. Generalmente eso suele suceder y en nuestros tiempos todavía sucede. Una mujer embarazada recibe la señal de la vida, empieza a tener todos los síntomas del embarazo y el que entra en crisis es el hombre. Y de pronto entra en crisis toda la familia. No están contemplando con ojos de Dios el misterio de la vida, el misterio de la salvación. Cuando una persona vive esta situación, debería dejarse orientar por el Señor, por el Espíritu Santo, por el ángel de Dios, por la palabra de Dios que le va a decir esa criatura no puede ser abortada, esa mujer no puede ser abandonada, esa situación no puede ser rechazada. Usted no vaya a huir de la responsabilidad que tiene dentro de su hogar y dentro de su familia. Aquí lo que estamos viendo es el misterio de la salvación y entonces la persona tiene que entrar por los caminos de Dios y dejarse llevar, dejarse conducir. No va a pelear, no va a contrariar la voluntad de Dios, no va a decir que esa criaturita no puede nacer. Es recibirlo. El Dios con nosotros se hace niño. El Emmanuel tiene rostro de niño, tiene rostro frágil. Necesita la ayuda, la ayuda de José y de María. José va a necesitar que Dios lo ayude a él. María va a necesitar que José la ayude a ella y el niño va a necesitar que papá y mamá adoptivos sean aquellos quienes van a cuidar de él por la fragilidad que Dios quiso asumir para darnos la salvación. Por lo tanto, papás y mamás y quienes han tenido la experiencia de un embarazo que trae crisis, de una noticia de embarazo que no estaba dentro de sus planes, acojan en oración, contemplen el misterio, respeten la vida, porque en el rostro de ese niño o de esa niña que va a nacer puede venir la presencia de salvación para usted, para toda su familia. A mí me gusta mucho ver los abuelos que después de pasar la crisis cuando le dan la noticia que su hija que está en la universidad, que su hija que era como la princesa de la casa resulta embarazada, empiezan luego a superar la crisis y es Dios el que les va ayudando y es la ternura del niño la que va ayudando a que el abuelo o la abuela cambien de pensamiento y toda la familia los rodee con esperanza, como listos a recibir a quien se va a parecer como va a ser esa criaturita algunos hasta lo rechazan sin embargo está la presencia de Dios allí. Qué hermosa experiencia familiar la que vivieron José y María qué hermosa ayuda de Dios para decir que Dios está con nosotros Señor gracias por hacer tu presencia en medio de una familia porque entonces cada una de nuestras familias y cada uno de nuestros hogares se convierte en lugar donde tú realizas el milagro de tu presencia salvadora que el Señor nos bendiga y acompañe que bendiga a las mujeres embarazadas que dé fortaleza a los hombres que están en crisis en este momento en su vida familiar que le hagan caso a Dios y que los niños que están en el vientre y los que acaban de nacer sean reconocidos y aceptados con amor en familia vivamos la confianza los esposos al reencontrarse pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar la confianza hace posible la sinceridad y la transparencia porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser entonces sí se muestra tal cual es sin ocultamientos unidos al Papa Francisco le deseamos a su familia bendiciones en Navidad y en el Año Nuevo debajo de un duranero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas o sapiencia suma del dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado oh divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan preciado dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del dios soberano borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo rey de las naciones rey de las naciones para la ovejas Ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peinero de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer.